Un día más, un año más, toda una eternidad La veo pasar con su cruz en la espalda Directo asumido y poco lleva de comer Y no le importó que Pedro Marcho ya ha querido olvidar Su soledad desgastando sus manos Ahogando recuerdos y muy conforme se debe Se me va la brilla de tanto pensar En ese ángel que me vio nacer Se me rompe el alma al verla llegar Trayendo más historias en su piel Pero encontrará en el baúl de su sueño Una luz que nos dirá Que toca reír y no vuelvo a decir Se me va la brilla Y no le importó que Pedro Marcho ya ha querido olvidar Su soledad desgastando sus manos Ahogando recuerdos Porque el camino debe cruzar Y ayer en su caminar la he visto llorar Una vez más a la vida Que tiene colores Los que a veces no queremos ver Se me va la vida Al verla llorar Lavando las heridas del ayer Se me rompe el alma Se me rompe el alma No puedo evitar Sentirme como un niño ante sus pies Se me va la vida Se me rompe el alma 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 Gracias por ver el video.